Soy Antonia Lara, directora del Magister en Intervención Social y académica del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud. Mi intervención social tiene tres sellos que lo identifican. Su perspectiva interdisciplinaria, los profesores que hacen clases ahí vienen de distintas disciplinas de las ciencias sociales y las menciones, que son migraciones y familia. El área de familia lo que busca es formar sobre las diversidades de las familias y las problemáticas propias actuales sobre las vicisitudes que enfrentan hoy las distintas configuraciones, por ejemplo, las familias monoparentales, las familias homoparentales. Después también está orientado a entidades estatales para aportar en políticas públicas y también en entidades de la sociedad civil como organizaciones no gubernamentales. Una de las cosas satisfactorias es que nuestros egresados después van a sus ámbitos de trabajo y realmente aportan y pueden hacer una reflexión sobre las herramientas conceptuales, teóricas, que ellos incorporaron haciendo el Magister.